Me acusan que soy vago, que el trabajo me asusta Yo sufro por mi vocación, solo pensar me gusta Me paso el día entero, arreglando problemas Pero me mata la humildad, nunca nadie se entera La pucha con mi oficio, anónimo y callado De al rato me da por pensar que es un apostolado Quizás cuando me entiendan, ya sea un poco tarde Pero los pienso perdonar, soy yo un razonable Bien tempranito arranco, desde mi catre viejo Dale que dale, sin pararme, esta pesa callejo La siesta me relaja, tensiones que contraigo La vida del intelectual tiene un sabor amargo Si soy incomprendido, yo sufro con mi ciencia En el pecado de pensar, esta es mi penitencia Más tarde o más temprano, me vuelvo en el famoso Porque soy el gran pensador, me pago de hablar pozo La vida del intelectual tiene un sabor amargo Gracias por ver el video